Hola, vengo llegando, ¿cómo sigues? Ok, sí, me agarraste justamente casi llegando a mi casa No te preocupes, sí, ya había salido del consultorio Sí, no te preocupes, dime, me comentaste por teléfono ¿Qué te dolían? Bueno, te molestaban los ruidos más bien Sentías como hipersensibilidad en los oídos, ¿no? ¿Te molesta que te hable así bajito? ¿O te molestaría más si hablara en voz alta o normal? Ok, ¿no te molesta si hablo así bajito? Ok Bueno, cuéntame un poco tus síntomas Cuéntame qué tienes, ¿desde cuándo empezó? Ok, hace dos días, ok ¿Por qué crees que haya empezado esto de tus oídos? Ok No sabes No sé, ¿has estado tallándote mucho los oídos con tu mano? ¿O con algún objeto? No No ¿Has estado usando audífonos con música alta? Sí Ok Bueno, pues eso podría ser una causa ¿Has ido a alguna alberca últimamente? No Ok Sí, es que Bueno, no te he chequeado aún Pero por lo que me dices Que no había sentido esto antes Y que solo habías escuchado música con audífonos Sí, puede que eso sea una de las causas Ahora vamos a ver tus síntomas Dime ¿Qué sientes? Ok ¿Te molestan los sonidos normales de cualquier cosa? Ok ¿No sientes mareos a la hora de levantarte o de estar caminando? No ¿No has tenido fiebre o vómitos? No Ok Bueno Voy a checarte los oídos Sí, para verlos Más o menos cómo se encuentran Y poder hacerte un diagnóstico Sí, solo que no traje mi material Lo dije en el consultorio Tampoco mi bata, como puedes ver Así que ¿Me podrías prestar una lamparita o algo que pueda alusarte los oídos y un poco de alcohol para desinfectarme las manos? Ok Sí, sí Gracias Aquí está la alcohol Gracias Sí, no quiero que te infecte los oídos O algo peor, ¿verdad? Mejor me desinfecte las manos Vamos a taparlo Vamos a taparlo Así que puede que sea una infección No te has enfermado Bueno, pues puede ser que hayas tratado bien la infección de la garganta pero se te haya subido a los oídos Es muy duro para como te digo Pero bueno, voy a revisarte los oídos con la lámpara que me aprestaste Ok, tú no te muevas No, trate de no moverte Voy a empezar con el izquierdo Ok, a ver, no te muevas Ok, voy a darte unos pequeños toques en el oído para ver si te molesta Tú me dices en qué zona sientes más dolor, ¿ok? Ok ¿Sientes dolor? Ok, vamos acá No Aquí sí, ¿verdad? Sí Ok, vamos ahora con el oído derecho Trate de no moverte, por favor Ok Y este también está igual Tú me dices si te molesta Nada Sientes un poquito Ok Ok, también te molesta Sí Por lo que veo Están inflamados y un poco rojos Esto puede ser parte de la infección que te comento O puede ser que hayan estado irritados por uso constante de los audífonos Como tú me comentas Pero vamos a checarte a la vista A ver si no te mareas Ya que los oídos son lo que nos estabilizan básicamente Podemos perder Sí, por eso se ocasionan los mareos Por ver los oídos y la falta de equilibrio Vas a seguir a la lámpara con tus ojos de lado a lado, ¿ok? Listo Ok Listo Ok 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 Ahora te voy a tapar este ojo y vas a seguir de arriba a abajo, ¿ok? Despacio. Sí, sé que te molesta, pero es necesario. Uno más. Ok. Ahora te voy a tapar el otro ojo. No sentiste alguna molestia, ¿verdad? Bueno, aparte de la de la lámpara. Por último te voy a examinar la boca para descartar la posible infección. Así que abren la boca, por favor. A ver, saca más la lengua. A ver, a ver, no te muevas. Ok, ya, ya puedes cerrar la boca. Mira, por lo que veo, no tienes infección en la garganta, que es lo más común que suele haber en estos problemas de oído. Una infección que se quita con un antibiótico y ya está. No es eso. Así que lo más probable es que, bueno, estoy casi seguro de que es por el uso constante de audífonos y la música alta. Sí, además, me dices que los audífonos te molestaban a la hora de meterlos en el oído. Exacto. Exacto. Esto puede ser el factor que hizo que los oídos hicieran rojos, se enrojecieran. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste usando los audífonos hace dos días? Toda la noche. Mira, pues, ahí está el problema. ¿Por qué lo usaste toda la noche? ¿Te quedaste dormido con el audífonos? ¿Y por qué? O sea, que estabas viendo ASMR y te quedaste dormido. Ok, mira. Pues ya pasó, ¿no? Ya paso, lo bueno es que no tienes nada grave, no tienes infección ni nada en el oído Simplemente es irritación por usar los audífonos 8 horas seguidas Aparte los audífonos que te molestaban Así que te voy a dar unas gotitas para la inflamación Y bueno, la molestia de los ruidos se te debería quitar en dos días o tres Solamente no uses esos audífonos más, por favor Y tampoco los uses, bueno si vas a ver videos, no los veas por un tiempo muy prolongado Puedes ver un video de 15 minutos en una hora Descansas una media hora, una hora y vuelves a usarlos Si, y también tienes que usar otros audífonos Con los que sean cómodos, que no te molesten A la hora de meterlos en tus ojos, en tus orejas, en tus oídos Si, y bueno con las gotitas que te voy a dar tendres que sentir una mejoría Si, puedes pasar por ellas mañana al consultorio Ahorita no tengo para darte la receta Ok, y bueno, o sea, sería eso, o sea, descansar los oídos Por hoy, ya no veas más videos Descansa y bueno, trata de no dormir Tengo unos oídos, supuesto Si, o sea, no veas videos en la noche O si los ves, quítatelos antes de dormir Sé que, pues si ves videos en SMR te vas a quedar dormido Pero, trata de quitártelos antes de dormirte Ok Bueno pues, de mi parte eso sería todo Muchas gracias por haberme llamado No, 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 no sería nada Es horario fuera de consulta, entonces no, no, no te preocupes Además, somos amigos, entonces no hay problema con eso Y bueno, mañana pasas por la receta Y ya está Te vas a quedar con uno nuevo en unos dos o tres días Si, y bueno Sigue las indicaciones que te di Y no vas a tener problema alguno Ok Bueno pues Ya me voy Buenas noches y descanse Adiós